Voy a intentar hacer este vídeo sin cabrearme mucho. Muy buenas equipo, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ha salido la noticia de que se plantea, ¿no? Ahí sobre la mesa esa posibilidad de hacer un intercambio con el Atlético de Madrid. Ellos nos darían a Joao Félix y nosotros a Ursofati. ¿Estamos tontos? ¿Estamos tontos? Hostia, tío. Vamos a ver. Soy David Mingue y aquí estamos un día más en la oficina y nuestra jerga de hoy sobre este intercambio random que se les ha aburrido de repente. A ver, vamos a poner las cosas en frío, ¿vale? Vamos a poner las cosas en frío. Estamos cambiando a un canterano, ¿vale? A un canterano que no ha costado nada y todo lo que sería de aquí a todo lo que nos genere va a ser beneficio. Lo queremos cambiar por un chaval. Bueno, este canterano que os digo ha demostrado que sabe jugar en la élite y puede jugar en la élite con mucha calidad porque ha sido titular en el Barça con 17 años y ha sentado a mucha gente de la selección española. Un equipo top mundial y una selección top mundial. Y él ha estado ahí participando y ahora mismo se ha colocado con la selección española una conference league. Miréis, una conferencia, una nation league, ¿vale? Estamos hablando de ese señor. Por un chaval que es todavía más mayor, que vendrá aquí cobrando más, que tiene un ego que no entra por la puerta y que ha fracasado en el Aleti y en el Chelsea y no es titular con su selección. Chelsea y Aleti, equipos top mundiales. Y Chelsea, o sea, y Portugal, selección top mundial. O sea, eso así en frío, ¿vale? Eso es en frío. Estamos tontos, estamos tontos. A mí que me lo expliquen, a mí que me lo expliquen. Y ahora, quitando eso sobre la mesa, uno de ellos ama al Barça. Uno de ellos está, bueno, está convencido de que puede triunfar en el Barça y tiene esa confianza que la estamos viendo y la está sacando, por lo menos en esta pretemporada y la mitad de la temporada pasada, para triunfar en el Barça y quiere convencerse a sí mismo y a su entorno que puede triunfar en el Barça. Y está luchando contra todo y contra todos. ¿Y por qué? ¿Por qué le ponemos siempre como moneda de cambio de otros jugadores? ¿Por qué no cuidamos lo que tenemos? ¿Por qué estamos empeñados en estar todo el rato mirando por la ventana a ver que pescamos y dando la espalda a lo que tenemos en casa? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no lo entiendo, es que no lo entiendo. Obviamente no va a ser el mejor jugador del mundo, pero es que Villa tampoco lo era y Pedro tampoco lo era y mira si rindieron, y mira si rindieron. Los dos se han convertido en leyendas del Barça, los dos. Y encima a mí me parece que Ansu Fati tiene un estilo de juego bastante parecido al de David Villa. Que no era un 10 en ninguna de las facetas, pero es que eran un 8 en todas las facetas que requiere ser un delantero. Entonces era un delantero súper completo, por eso encajó también en el Barça. Y para mí Ansu Fati es como él. Tiene un estilo de juego bastante parecido, no me gusta comparar. Pero para mí tiene un estilo de juego bastante parecido, en las que tiene muchas facetas, en las que da la talla bastante bien. Y nosotros le queremos vender. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque Joao Félix te vende más camisetas? ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Porque Joao Félix es el capricho de la porta? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo. No lo entiendo. Porque no se quiso operar cuando se lo dijo el club. Yo soy fisioterapeuta y tampoco lo hubiera recomendado operarse. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? Que porque Xavi le dijo que se operara y no se ha operado, ahora le ha hecho la cruz. Con Xavi, ahora mismo no tiene paciencia con Ansu Fati. Cuando hemos tenido seis años de paciencia con Dembélé, cuando hemos tenido no sé cuántos años de paciencia con De Jong hasta que ha explotado. Y cuando vamos a fichar a Víctor Roque y tenemos que esperar a que se adapte. Ah, con eso sí. Con eso sí. Encima, Xavi, otra cosa. ¿Tú quién te crees que eres para decidir sobre la vida de un jugador? ¿Tú quién te crees que eres? Cada uno elegirá su camino. Me ponéis el caso de un tití, pero es que el caso de un tití se fue al Mundial a jugar a máximo rendimiento. No se quedó haciendo un tratamiento conservador. Es que no estamos en el mismo punto de partida. No lo me puedes comparar con un tití. Un tití se fue a competir un Mundial. Un tití se fue a competir un Mundial. Ansu Fati ha estado trabajando en su recuperación. Es muy diferente. Es muy diferente. No lo podemos poner en el mismo sitio. Y encima, es un jugador. Eligirá él sobre su vida. Que encima es súper joven. ¿Cómo vamos a operar a un chaval que todavía tiene cinco años de formación corporal? Cinco años que fisiológicamente tiene que mejorar su cuerpo. Tiene que adaptarse para la vida adulta. Hasta los 25 nuestro cuerpo sigue madurando y sigue creciendo. Y ahora le vamos a enterrar por eso. En vez de por el nivel que haces. Con Rafinha estamos teniendo paciencia. Y el año pasado yo creo que marcó los mismos goles jugando muchísimos menos minutos. Muchísimos menos minutos. Hostias. Hostias. Vamos a apostar un poquito por lo que tenemos en casa. En vez de estar despefando dinero y gastando dinero lo que tenemos fuera. O sea, ¿tú crees en serio que Joao Félix va a triunfar aquí? En cuanto le diga a Xavi o a alguno del equipo algo que no le gusta, con el ego que tiene, que no le entra en el pecho, todo el ego que tiene, la vamos a liar. Y esa armonía que estamos en el vestuario metiendo a gente como Joao Félix se va a romper. Se va a romper. Se van a hacer grupos los pro Joao Félix y los contra Joao Félix. O incluso si se vuelve todo el equipo contra Joao Félix tenemos el mismo caso que está en el Atlético de Madrid. Por cierto, Atlético de Madrid equipo que nos ha estado toreando día sí día también. Con David Villa, con Luis Suárez, con Memphis Depay, con Griezmann y si quieres seguimos sumando. Si quieres seguimos sumando. Y encima le vamos a dar el placer de darle a Ansu Fati. Ansu Fati, jugador que aparte del Atlético de Madrid lo quiere a Raúl y lo quiere media Premier. Eso es que vemos, ¿ven algo en él? ¿Ven algo en él? ¿Por qué nosotros no somos capaces de verlo? ¿Por qué nosotros queremos ir a por estrellitas en vez de formarlas en casa? Que es el camino que nos ha hecho grandes. Es el camino que nos ha hecho grandes. Obviamente no te vas a encontrar un Messi en la cantera todos los años. Obviamente no. Pero es que Messi no va a haber nunca otro. Messi, gente top, sale una vez cada mucho tiempo. Pero nosotros podemos tener jugadores que estén en la cima del fútbol. Y luego los vendemos, nos los encontramos por ahí y nos da rapia. Pues coño, dale un poquito de oportunidades. En vez de gastarte dinero y como me he gastado dinero, lo tengo que amortizar. Le vamos a dar todas las oportunidades del mundo. Y aunque no triunfe, le vamos a seguir poniendo. Le vamos a seguir poniendo porque tenemos que amortizarlo. Y este, como me ha salido gratis, a la primera vez cambio le lo he deshecho. Pues no, pues no. Porque este de aquí que estás echando es el camamá de tus pechos toda la vida. Es el que está comprometido con tu equipo. No comprometido con los ceros que tiene en la cuenta. Ay, hay que cuidar a esta gente, macho. A esta gente es la que hay que cuidar. Hostia. Y estamos planteando venderle. Todos los ratos sale información de Kansu Fati y se va a un equipo a otro, a otro, a otro. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Me lo estáis diciendo en serio? Para atraer a Neymar. ¿Quién quiere a Neymar ahora mismo? ¿Quién quiere a Neymar? Que Neymar está hecho ya mayor, que ya no le queda nada de carrera. Ansu Fati tiene toda la carrera por delante. Ansu Fati no ha terminado de explotar. Ansu Fati está siendo el que tenera con 17 años. Todavía le quedan por lo menos 10 años de fútbol y 10 años para crecer. Hostias. Y nosotros le queremos vender. Nosotros le queremos vender para que triunfen en Liverpool. Y luego nosotros ahora, ¿qué hemos hecho? Dándonos cabezados contra la pared. No, porque era mucho mejor irte a por Vito Roque. Mucho mejor fichar a Rafinha. Es mucho mejor ir a por Bernardo Silva cuando los tenemos en casa, coño. Los tenemos en casa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Hostias. De verdad. ¿Me lo estáis diciendo en serio? ¿Me lo estáis diciendo en serio? Ansu, que le den por culo a todo el mundo. Ansu, mírame. Ya está. Quédate aquí. Quédate aquí. Te queremos. La afición te quiere. Los directivos, el entrenador, vienen y van. Pasan. Están su mandato y se van. Pueden renovar mandatos. Sí. Pero ya está. Ya está. Tú estás por encima de ellos. Tú eres tú y tú sabes que tú puedes triunfar aquí. Entonces aguanta, por favor. Aguanta. Cumple tu contrato y demuestra lo bueno que eres. Porque todos los que estamos aquí en la grada sabemos lo bueno que eres. Así que por favor, Ansu, quédate. Quédate por los cures. Esta es mi opinión, equipo. Quiero saber la vuestra. Y ya sabéis que en esta casa de locos siempre hay un poco para un loco más. Dad a like, suscríbete, comparte el vídeo si te ha gustado. Y sobre todo, escribí, 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 que es lo que hace que este canal sea de todos. Ya sabéis que os quiero. Hasta luego.